¿Qué es la rama económica? ¿Qué es la rama económica? Lo más importante que es que todo el mundo tenga acceso a energía. Las energías renovables son la herramienta más poderosa de ayudar a las personas. No solo ayudar a las personas que están en situaciones de poca ventaja socioeconómica, sino ayudar a todas las personas. Por ejemplo, hay conflictos sociales en Medio Oriente por recursos de hidrocarburos, petróleo que hay en el Golfo Arábigo, y que para salir del Golfo Arábigo tiene dos opciones, o da la vuelta a toda la península o atraviesa por Siria. Entonces, ¿quién controla a Siria? Controla el flujo de petróleo que viene de Arabia Saudita. Si no necesitáramos recursos finitos como el petróleo para abastecer nuestras necesidades energéticas, podríamos tal vez poder evitarnos guerras que están sucediendo en el planeta. Entonces estoy hablando de que realmente las energías renovables son y deben ser tratadas como una herramienta para alcanzar la paz. Gracias.